Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Colombia critica a la CELAC por su silencio ante las violaciones de derechos humanos. La viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, María Londoño, criticó el silencio de la CELAC ante las violaciones de derechos humanos. No podemos tener silencios oportunistas frente a valores fundamentales que lo fueron y lo serán siempre en todo lugar, como la defensa de la democracia, las libertades y los derechos humanos, aseveró Londoño en la reunión número 22. De ministros y ministras de Relaciones Exteriores, la representante del gobierno de Iván Duque, dijo que la CELAC debe actuar con coherencia a la hora de defender los principios antes mencionados. Asimismo, instó al organismo a suspender las naciones que vulneren los fundamentos del mecanismo regional. Castrismo justifica la pésima calidad del pan normado. En un informe emitido a través del aparato de propaganda del castrismo, se busca justificar la pésima calidad del pan normado en las tunas. De acuerdo al reporte, el producto de la libreta por problemas en las materias primas y la falta de recursos, sin hacer mencionar del poco interés del castrismo para atender de forma digna a la población. Si hay algo cierto en el informe, es que cada tunero puede revelar una historia que atestigue la inestabilidad de la calidad del pan normado, que además pasó de costar 5 centavos a un peso cubano desde hace un año. Fiscales cubanos involucrados en causas contra manifestantes del 11 de julio son identificados en lista de represores. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba anunció que una decena de fiscales cubanos han sido catalogados como represores de cuello blanco, en una base de datos que elabora esta organización y que hacen llegar autoridades estadounidenses y organismos internacionales. Se trata de funcionarios públicos que han firmado peticiones fiscales injustas y excesivas contra manifestantes del 11 de julio. Exigen que CPI y MENREX levanten ley mordaza contra medios acreditados. El CPI, controlado por el MENREX, aplica una ley mordaza contra los periodistas extranjeros acreditados en Cuba que desafíen sus regulaciones. En tal sentido, mediante el chantaje, calumnias, vigilancias constantes y amenazas con expulsiones de la isla, el régimen busca mantener a los medios internacionales acreditados en Cuba en silencio, prohibiéndoles que informen sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen por parte de la dictadura. Prensa oficialista culpa la indisciplina social del incremento de casos de coronavirus en Pinar del Río. La prensa oficialista de Pinar del Río culpó a quienes cometen indisciplina social del aumento de los contagios de coronavirus en los últimos 15 días en el territorio más occidental de la isla, que ha pasado fiestas bailables y discotecas donde los presentes estaban sin asobuco, las reiteradas colas sin distanciamiento físico, dice un artículo publicado por Tele Pinar este pasado viernes. Prisoner Defender califica juicios opositores en Cuba como crímenes de lesa humanidad. Medios de prensa y diplomáticos deben cubrir los juicios contra los cubanos participantes en las protestas del 11 de julio y que están celebrando desde diciembre, bajo la dirección del gobernante Partido Comunista Único Legal en Cuba. Hasta el momento de reactar esta nota, el gobierno cubano sigue sin publicar cifras de prisioneros y enjuiciados que la entidad cubana le cifró en 1.200 detenidos, de los cuales la mitad permanece encarcelados.